Hola a todos, hoy estoy aquí, acaba de instalarse el comité de transición y estoy literalmente a punto de platicar con el alcalde interino que él va a cerrar el trienio, ya finalmente se decidió Javier, serás tú quien cierra el trienio en Irapuato. Sí, bueno pues la decisión del alcalde electo es que se instale hasta el día, que llegue hasta el día 10 y esto pues le da certeza y seguridad del manejo que se están haciendo de todos los programas que lleva a cabo la administración pública municipal, incluso le da también esa transparencia para el manejo de los recursos públicos. Entonces, ayer tuvimos sesión de ayuntamiento y bueno pues hay finanzas sanas, hay certeza y seguridad en cuanto al que se lleve a cabo bien y con orden el cambio de gobierno. Decía Ricardo Ortiz que es más sano esto para no entregarse el mismo y recibir el mismo, pero el que seas tú ¿no es lo mismo? No, 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 por supuesto que no, tanto así que pues él tiene un estilo de gobernanza, yo tengo otro y somos complementarios en lo que es necesario. Tú eres duro, ¿eh? ¿te vale en gorro decir malas palabras o palabras fuertes o herir sensibilidades con tal de decir lo que tú quieres? No, bueno pues es que también habrá que las cosas como son cara a cara y frente a frente y siempre me he manejado así, pero no quiere decir eso que todas las facetas como alcalde lo hagan, ¿no? Hay otras maneras también, hay otras formas y pues simplemente como veo doy. ¿Serás tú quien te informa el 19 de septiembre a 10 de la mañana a Teatro de la Ciudad? Sí, es. ¿Hay quien está pidiendo que no sea ahí y que sea más público? ¿Ya es un hecho Teatro de la Ciudad? Sí, es un hecho Teatro de la Ciudad, el único lugar que podría ser sería aquí en Palacio, sin embargo con las obras del jardín nada más tenemos un acceso y en una eventual contingencia sería muy riesgoso. En el teatro pues tenemos las salidas de emergencia adecuadas y es por eso que tomamos esa decisión, no fue una cuestión de que fuera ahí, desde un principio se evaluaron los pros y los contras y se tomó la decisión por la seguridad. Finalmente, ¿qué se espera de este comité de transición, Javier? Pues espero que trabajen conforme a la manera en la que se explicó y qué bueno que llegaron los muchachos de Morena, que se incorporen y que también utilicen... Ellos reclamaban que no los habían invitado. Bueno, se les ha invitado en varias ocasiones y no habían asistido, pero qué bueno que llegaron y qué bueno que están aquí, que se incorporen a trabajar. Oye, y ahora sí finalmente. Le preguntaron al alcalde con licencia sobre el tema de seguridad y dijo, bueno, pues que eso te tocaba a ti. Ayer el gobernador dijo e hizo un llamado a los alcaldes a no bajar la guardia en estas últimas semanas. ¿Estás en este tenor? Estoy en este tenor. ¿Cuál es la instrucción que has dado al titular de seguridad específicamente para cerrar este tribunal? Mira, sobre todo este mes es de muchas fiestas y esto incluye el grito y el desfile. Toda la corporación va a estar al 100% trabajando y vamos a tener las coordinaciones, la FRIM, la BOM, que son coordinaciones con policía militar y otras son con colaboración de la gendarmería y de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Entonces, toda la carne al asador para cerrar como debe de ser. Javier, pues te agradezco y cualquier cosa aquí estamos pendientes de aquí al 10 de octubre. Sí, espero que así sea. Así será. Gracias.